¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy hablamos de la brecha de género, pero no en el sentido en el que estás pensando. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? ¿Vamos a tener que reinventar el Ministerio de Igualdad? Pues en algunas cosas, y en algunas cosas de las que nos dicen que son más importantes, deberíamos, deberíamos un poco cambiar el lugar en el que están poniendo la atención. En el Ministerio de Igualdad. Bueno, vamos a escuchar a la portavoz del Gobierno, el Ministro de Educación, hablando precisamente de esta brecha de género. Otra de las líneas de trabajo es incentivar también la atención de las niñas y las jóvenes hacia las disciplinas tecnológicas. Estamos perdiendo una gran cantidad de talento que el país necesita en esas áreas por la culpa de una brecha de género cada vez más real. Sabemos además que esta brecha comienza a abrirse en la infancia. Por esta razón, en los nuevos currículos educativos hablamos de perspectiva de género. Eso que algunos se empeñan en ridiculizar, porque necesitamos incorporar muchas más mujeres a los ámbitos científicos y tecnológicos para que nuestro país no se quede rezagado. Bien, aquí hay mucha tela que cortar, ¿verdad, Domingo? Sí, bueno, nos ha dicho que es muy preocupante que las chicas no escojan las carreras tecnológicas. Esto lo hemos hablado en Economía para quedarte sin amigos. Ya le debe preocupar a las chicas, ¿no? Y además es que es mentira. Si haces una definición estrechísima de carrera tecnológica, al momento en que miras las carreras realmente científicas, no es verdad. Medicina, las relaciones con biología... Biología. Pero hoy tenemos otra brecha de género que no sé por qué parece que a la ministra de Educación y al resto de los miembros del gobierno les importa menos. En general, a la sociedad, en los medios de comunicación, no se habla. Y parece más importante esta brecha de género que esta otra de si eligen mucho o poco, no sé, las carreras relacionadas con la informática o la ingeniería. Hay encuestas o que desconocen o que no quieren conocer. Y nosotros lo hemos comentado también en el podcast en Economía para quedarte sin amigos y son muy sorprendentes y hablan de otra realidad. Vamos a empezar con dos titulares, Domingo. Sí, dos titulares de dos de las personas que escriben en España que a mí me gusta más sobre educación, los dos compañeras del mundo, Olga San Martín, en El Mundo, pues hace unos días publicaba esto. La OCDE advierte que el 28% de los jóvenes españoles no tiene terminado el bachillerato ni el FP, el porcentaje más alto de la Unión Europea. Esto es el conjunto de los jóvenes, chicos y chicas. Los jóvenes. Pero en el artículo luego también venía el detalle por sexos y vamos a ver qué es diferente. Y este es otro artículo de Berta González de la Vega, que ya escribe menos, pero la animamos desde aquí porque escribía muy bien temas muy interesantes y hace tres, cuatro años nos contaba el sexo débil en clase, por qué los chicos sacan peores notas. Entonces alrededor de esta noticia más de actualidad y este análisis que hace a Berta, decimos, bueno, vamos a preguntarnos qué está pasando. Estas cifras son realmente nefastas en conjunto, para el conjunto de jóvenes, chicos y chicas, las cifras son horribles, no tienen este bachillerato y FP de nivel medio. ¿Qué se supone que es el nivel mínimo que necesitas para llegar al mercado laboral con garantía? Es decir, no hablamos de bachillerato o FP equivalente porque sí. Es que la OCDE, los estudios, los expertos plantean que si no tienes un nivel educativo mínimo de bachillerato o FP equivalente, no puedes acceder al mercado laboral con garantías. Lo normal es que tu carrera laboral luego sea un poco desastre. Pues bien, el 28% de los jóvenes españoles no lo tiene, esto es un desastre en sí mismo, pero ahora vamos a ver la cuestión de género. Ya, es verdad que respecto al titular de Berta, este tipo de encuestas o de estudios se dan también en Estados Unidos o, por ejemplo, en Gran Bretaña. Sí, 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 de hecho... Los chicos llevan las de perder. Vamos a verlo. Fracaso escolar o fracaso político. Fíjate, jóvenes de 25 a 34 años sin bachillerato o FP. Es decir, que no es que solo estén un poquito atrasados, sino que ya han llegado a los 25 años como mínimo y no han alcanzado ese nivel, por lo tanto ya probablemente no lo van a alcanzar nunca. Bien, pues vemos lo que tú decías. En la UE22, que son los países de la Unión Europea que también forman parte de la OCDE, que son básicamente los más ricos, los que quedan fuera son Bulgaria, Rumanía, algunos de los países más pobres de la Unión Europea, pero bueno, los países más ricos de la Unión Europea, 14% de los jóvenes de esa edad, alrededor de los 30 años, no tiene ni bachillerato ni FP equivalente, frente al 10% de las chicas. Los chicos peor que las chicas, nivel relativamente reducido, porque son cifras más altas de lo que deberían ser. OCDE, cuidado, se supone que la educación es obligatoria, está un poco antes de bachillerato, hasta los 10 años, pero supone que es gratuita, accesible, universal para todos. Llama la atención estas cifras, pero bueno, venga, están alrededor del 10%, un poquito más los chicos, vale. OCDE, ya cogemos al resto de los países ricos, media, chicos 16, chicas 12. En España, la media total es 28, lo que veíamos antes en el titular, y fijémonos la diferencia. Ese 28 se compone de un 22% de las chicas, que es altísimo, es decir, es más que los chicos en otros países de la OCDE, por eso digo que el caso de las chicas es muy malo, el dato en España, pero el caso de los chicos es dramático. Uno de cada tres chicos, hombres, españoles, no logra salir del colegio con la titulación mínima que le capacita para acceder al mercado laboral con garantías. Eso es fracaso escolar, porque a veces cuando hablamos de fracaso escolar en las noticias y decimos, el fracaso escolar en España es del 25%, bueno, ahora del 28%, la gente piensa que fracaso escolar es un mal estudiante, uno que va así arrastrando un poquillo, que cada año suspende uno o dos. No, 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 eso no es fracaso escolar. Desde el punto de vista político, técnico, estadístico, cuando hablamos de fracaso escolar es porcentaje de chicos que salen del sistema educativo sin haber llegado a este nivel, bachillerato o FP de nivel equivalente. Se supone que si no llegas a eso, a bachillerato o a FP nivel medio, no vas a tener acceso al mercado laboral con garantías. Ya vas a entrar en una situación de enorme indefensión, de falta de recursos, capacidad, tanto por falta de conocimientos como por falta de una titulación, que las dos cosas son importantes en el mercado laboral, tanto la titulación para demostrar lo que sabes como los propios conocimientos que has adquirido. Y tu personalidad, que no te has acostumbrado a esforzarte, etcétera. Exactamente, por muchas cosas. Pues bien, lo que tenemos es que el 28% de los españoles en total no tiene eso y de ellos, y hoy nos vamos a centrar más, el 33% de los chicos. Es una auténtica barbaridad. Y vamos a ver lo que hay detrás de esas cifras. Vamos a verlo. Pues por ejemplo, para que nos hagamos un poco más conscientes de esto, aquí hemos puesto por comunidades autónomas y vemos que 10 comunidades autónomas españolas, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, Valencia, Canarias, La Rioja, Castilla y León, Baleares, Galicia, tienen por encima, incluso podríamos meter Cantabria también y Cataluña de 29, 30% o más de fracaso escolar entre los chicos, de media. ¿Pero esto qué quiere decir? Porque a veces vemos ahí las cifras y no acabamos de pensar en lo que hay. Cuidado, esto es la media de todos los chicos, de todos los estudiantes. Pero evidentemente, si nosotros luego desagregamos un poco por colectivos, esto no va a ser así. Si nosotros cogemos a los chicos de familias de altos ingresos, chicos que vayan a colegios privados o colegios concertados de cierto nivel, chicos que sean hijos de familias con título universitario, estas cifras se hunden. Yo no las he visto publicadas, estaría bien, yo desde aquí llamo a la ministra de Educación y nos está viendo que publique eso. Pero claro, vamos a pensar, los chicos, por ejemplo, Andalucía, que está ahí con su 41%. Y Extremadura 45%. Y por cierto, para que no se nos moleste ningún político, como estamos hablando de los chavales que ahora tienen entre 25 y 34 años, esto sería imputable a los gobiernos que estaban hace 10 o 12 años. Bien, a ver si los que están ahora lo resuelven, no tengo yo muchas esperanzas. Imputables, a los políticos imputables, sí. En cualquier caso, tenemos ahí Andalucía con un 41%. Si pensamos en ese 20-25% de chicos de las familias con más posibilidades económicas y culturales, hay probablemente el fracaso escolar, medido como chavales que no alcanzan el bachillerato o el equivalente del FP, sea muy cercano a cero. Bueno, yo recuerdo en mi colegio, por ejemplo, de los 150-160 que formábamos parte de mi curso, llegaron al nivel bachillerato prácticamente todo. Sí. Y eso pasa en muchos colegios, en muchas zonas, hay muchos, digamos, muchos colectivos en el que esto es casi impensable, que el niño no vaya a obtener esta titulación. Entonces, claro, tú dices, voy a poner que el 25% de los andaluces en ese colectivo, de los demás ingresos y familias de más nivel educativo, prácticamente está poquito por encima del cero, alguno habrá, pero muy poco. Entonces, para que la media del conjunto de la región te salga 41%, lo que quiere decir es que los que no están en ese colectivo, el fracaso escolar ahí no es el 41%, es que estamos hablando del 60-65-70%. Lo que esto quiere decir es que un chico, sexo masculino, hombre, que entra en un colegio público, ahora mismo, en alguna de estas regiones que están por encima del 30%, probablemente, desde un punto de vista estadístico, chico de una familia de clase media, media baja de ingresos, que entra en un colegio público, tiene más posibilidades de salir del sistema educativo sin un título de bachillerato o equivalente FP, tiene más posibilidades de eso que de obtener el título. Y además nos estamos hablando en un sentido retórico, estos son hechos, estos son datos. Claro, o sea, no es que estemos diciendo tiene más posibilidades o tiene muchas opciones, no, no. Eso es. Estadísticamente es más del 50% de los chicos de ahora que entran en un colegio público, por eso digo que como desagreguemos estas cifras, colegios privados, concertados, familias por ingresos, lo que nos va a dar es que hay más de un 50% y en muchas de esas comunidades estamos hablando de 60-65-70% de posibilidades de que un chico de una familia de ingresos medios, medios bajos, salga del sistema educativo sin el título que las propias autoridades consideran mínimo para acceder al mercado laboral. Incluso a lo mejor le regalan el aprobado y dicen, pues no me lo des, si es que me voy. A ver, esa es una de las razones, estas son las preguntas que debemos hacernos, ¿no? Sí, preguntas incómodas. Preguntas incómodas. La primera, que de eso trataba bastante el artículo de Berta, una escuela para chicas. Se habla mucho de que hay muchas profesoras y pocos profesores, que no hay modelos masculinos. A ver, eso puede ser cierto, pero con matices, como en todo, porque en otros países también ocurre y ya hemos visto las cifras de fracaso escolar en la OCDE, no se parecen en nada. Sí, a lo mejor una profesora tiene más empatía con las chicas y entonces a los chicos los comprende menos, pero como tú dices, hay datos que demuestran lo contrario. No, hay otros países en los que no ocurre tanto, es decir, que hay más fracaso escolar entre chicos que entre chicas, pasa en casi todos los países, pero las diferencias no son tan grandes y los datos no son ese 33% que tenemos en España. Entonces, puede ser, pero digo, yo creo que sí que puede haber partes del sistema educativo o formas de encarar el sistema educativo que sean más cercanos a las chicas. También hay muchos profesores que te dicen que las chicas maduran antes, que los chicos muchas veces en determinadas edades, cómo se está enseñando ahora a las escuelas, parece que no les encaja, que no les gusta. Bueno, es que incluso han desaparecido de algunos libros de texto. Sí. Todo enfocado al sexo femenino. Aquí estaría el tema políticamente incorrectísimo de la educación diferenciada, de si podría empezar a tener sentido que los chicos y las chicas fueran a institutos diferentes, por lo menos en determinadas materias, porque parece ser que sacan mejores resultados. Pero ahí nos lo preguntamos. ¿Esto alguien más se lo pregunta? No. Tenemos un 33% de fracaso escolar entre los chicos y nadie se hace esta pregunta si tenemos una escuela demasiado para chicas. Nos preguntamos qué pasa porque las chicas no escogen ingeniería o no escogen otras carreras cuando escogen carreras muy top, tipo medicina o biología. Pero como no escogen informática, eso sí que es una preocupación. Para la ministra ya hemos visto, esto no es una preocupación. En segundo lugar, alguna empresa en estas aulas, otra cosa que nadie se pregunta, ¿cuáles son las dos regiones españolas donde hay mejores datos? País Vasco y Navarra. ¿Por qué? Pues entre otras cosas son las regiones españolas donde hay un tejido empresarial, tejido industrial de nivel medio más desarrollado. Y claro, ¿cuál es una de las razones por las que los chicos abandonan las aulas en más a los 16 años? Porque sienten que lo que les van a enseñar de los 16 a los 18 y más allá no les va a servir de nada en el mercado laboral. Es decir, esto es muy importante. Una de las razones es que los chicos a los 16 años, muchas de estas regiones dicen pues prefiero irme al sector servicios, prefiero irme al campo, prefiero irme a la industria como aprendiz sin más porque lo que voy a aprender en las aulas no tiene enganche con el mercado laboral. Esto es muy importante. Tenemos currículums, por ejemplo, en FP que están alejadísimos. Las regiones que más han apostado por FP dual o FP cercana, digamos módulos de FP muy cercanos a lo que está demandando el mercado laboral y no solo lo de España, también los países que lo han enfocado así tienen índices mucho más bajos de abandono voluntario. Hay mucho más chico que dice, venga voy a hacer un esfuerzo porque me interesa estar en el instituto de los 16 a los 18 años porque puede que además sea compatible el instituto con el trabajo y además ese instituto me va a servir para luego encontrar un trabajo. Así que por aquí, oh no, que las empresas no entren en el aula. Cuando las empresas no entran en el aula tenemos los datos de fracaso escolar que tenemos en España. Y volvemos al Ministerio de Igualdad. Claro, hoy hemos estado hablando mucho de educación. ¿Tiene algo que decir Irene Montero del Ministerio de Igualdad? Claro, porque dicen, no, los niños no tienen la culpa de nada, los niños y las niñas. Eso es la cultura, el mantra de la izquierda es que es la cultura la que nos impone una serie determinadas de roles de género. Pues yo digo, si es verdad que los niños son unos seres angelicales que llegan al mundo vacíos y que es la cultura, es la sociedad la que los va maleando, por así decirlo. Bueno, hay gente que piensa que ocultáis el mal dentro, que es genético. En cualquier caso, estos pobres niños no tienen la culpa de nada. ¿Por qué estamos condenando a los chicos españoles a estas cifras? Porque además yo me pregunto, y ya con esto casi termino. Tú imagínate, Richard, que un malvado, uno muy malvado como yo, un neo-ultra-megaliberal, consiguiera mañana el poder en España y privatizar a todo el sistema público de educación. ¿Tú imagínatelo? Y entonces privatizar el sistema público y 20 años después alguien dijera, eh, mirad, hemos hecho una estadística y el 65% de los hijos de las clases obreras no consiguen graduarse en este sistema educativo. Un escándalo, claro. Se montaría un escándalo, dirían, esto es un genocidio social, estáis masacrando a los hijos de las clases obreras, estáis haciendo que sea imposible que se titulen, no queréis que haya acceso social. Pues eso, lo que dirían si hubiese un sistema privado, únicamente privado de educación, que tuviera esos datos, eso está ocurriendo ya en muchas regiones españolas. Está variado el ascensor social. Es que eso está pasando ya en muchas regiones españolas. Hay muchas provincias españolas donde las cifras de fracaso escolar para los chicos son de ese nivel, son de las niveles que dirían que prácticamente un sistema totalmente privado hacía imposible para esas familias educar a sus hijos. Y no pasa nada. Esto ha pasado prácticamente desapercibido, nadie dice nada. No, estamos hablando de cómo escogen la carrera, las chicas o los chicos, por cierto, los que escogen carrera normalmente también de las familias más altas. Es decir, la preocupación es si los niños ricos escogen ingeniería o medicina, y si las niñas ricas escogen medicina, farmacia o informática. Y aquí lo que tenemos son los datos del sistema público. Pero va, todo bien, todos tranquilos. Pues la señora Irene Montero y la señora Pilar Alegría están a otras cosas. Y digo yo, ¿y no será porque os gustan más los videojuegos? Pues también podría. Y os enganchéis al videojuego. Pues a lo mejor, oye, muchos de los que han dicho que una escuela solo para chicas han dicho, hay cosas a las que los chicos jóvenes dedican mucho tiempo y mucha atención. Porque no intentamos hacer contenidos y formas de aprendizaje que les llamen más la atención que el sistema actual. Pues tampoco se hace. Estaba yo pensando ya para acabar, que es verdad que antes, cuando nosotros estudiamos, tenías que salir del colegio e irte al instituto, yo que soy de la pública. Y es verdad que el salirte de tu centro e irte a otro, también se acusó que eso podía ser una causa de abandono escolar. Ahora están todos juntos. Ahora están todos juntos. Puede haber muchas razones. A mí, digamos, el debate sobre las razones lo podemos tener otro día. Pero a mí, lo que yo quería poner hoy en acento eran las cifras, que son un escándalo. Para mí son las más importantes ahora mismo, las cifras de economía, sociedad, probablemente estas son las más importantes. Más que las de la inflación, lo que quieras, el PIB, esto mucho más relevante. Y, en segundo lugar, no hay debate sobre esto. Apenas aparece en los medios, apenas se dice, apenas se cuenta, ni sobre el dato general, ese 28%, que es dramático, ni sobre el dato de los chicos, que es directamente para que hubiese una revolución en este país. Pues muchas gracias, Domingo. Gracias, Richard. Muchas gracias a todos por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!